El, el capitán Especial dedicación para Alexa Flow, flow malandro Ya tengo un tiempo enredado en la calle A mí ninguna me la va a contar Desde Bien Huelca laboro pa'l cartel Me caen llamadas para trabajar Ya tengo un tiempo enredado en la calle A mí ninguna me la va a contar Desde Bien Huelca laboro pa'l cartel Me caen llamadas para trabajar Me gusta calar Me la voy a rifar Me gusta calar Me la voy a rifar Yo me la rifo por mis ojos que los quiero Un angelito que me cuida desde el cielo Soñaba con tenerlo hasta el cielo Les mando un beso Son los únicos que me dan amor verdadero Se acerca la noche y recibo una llamada Ya sé de qué se trata pues estoy en la jugada Mi almonte no me espanta Caló de madrugada Les metimos otro jol Ánimo pa'l que levanta Su vida sin caída es la vida De eso se trata Toco una vida dura Pero Alexa se levanta Me meto pa' la mente es pa' que no falte la papa Aquí se arriesga feo Quien dijo que era el papa Y ya burlamos la migración No tengo miedo de ir a prisión A mis padres les pido perdón Pero me entienden no tuve otra opción Perdone papi por ser quien soy Madrecita dame protección Desde el cielo su bendición Yo lo que hago es por mi chavalón Ya tengo un tiempo enredada en la calle A mi ninguna me la va a contar Desde mi hueca laboro pa'l cartel Me caen llamadas para trabajar Me gusta calar Me gusta calar Me la voy a rifar Me gusta calar Me la voy a rifar Ya tengo un tiempo enredada en la calle A mi ninguna me la va a contar Desde mi hueca laboro pa'l cartel Me caen llamadas para trabajar Me gusta calar Me la voy a rifar Me gusta calar Me la voy a rifar La única brincadora La única huerca felona Lo que platica Ningún puto me impresiona Les pasé por un lado Ya les peiné toda la zona A mi me vale verga Si la marca está cachonda Ya me toca pegarle Ya pasó la mala rancha Se levanta el boludo Y por ahí se escuchan las lanchas Bien protegida por mi placa Toca calar la banda Ya se cobró la paca A Chile la vivo de cacha Y en placo zona se le mira a la muchacha Soy mi propia jefa Aquí se celebra en casa Yo no me crezco El chile que yo soy raza Y soy raza Con el que raza pa' Especial dedicación para Alexa Y ahí le quiere mandar saludos A todos sus trabajadores firmes A su mano derecha el Necto Al Rodrigo, al Chema A Mauricio y al Marihua Tú me estás entendiendo Lo que estamos queriendo decir Ah Hay nada pa' que quede bien claro Quienes somos los que mandan Aquí se canta lo que se vive No lo que sueña Ok, ok Ah If you fuck with me You fuck with the best El capi El capi El capi Ah Del barco se presenta Brrr Pa El capi El capi El capi